¡Vamos, Tati! ¡Wow! ¡Esto es estupendo! ¡Eso es! Tú puedes bailar con nosotros. ¡No te pierdas nada de esto! ¡Porque vas a alucinar! Las nutrias te enseñan a bailar. ¡Pero estoy muy nervioso! ¡Es bastante complicado! Tú tranquilo, Tati, que el tema está chupado. Estira el cuello, luego encógelo. ¡Aplícale movimiento de yo-yo! ¡Sigue con paz! ¡Cambiando de lado! ¡Pronto verás que ya has mejorado! ¡Esto es muy fácil, enseñadme más! ¡Si insistes! ¡Oh, sí! ¡Bailar así, muy fácil es! ¿Qué aprendes a mover los pies? ¡La clave está en el baile! ¡Síguelo, Tati, que vas muy bien! ¡Ya bailo! ¡Ya baila! ¡Ya bailo! ¡Ya vas a pie! ¡Ya bailas! ¡Fíjate! ¡Bien, Tati, bien! ¡Sí! ¡Para! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Es broma! ¡Ven! ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué maña! ¡Dale caña! ¡Eres yo estoy! ¡Así! ¡Me encanta! ¡Y a mí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adiós, oso! ¡Adiós! ¡Eso es moverse, Tati! ¡Adiós, oso! ¡Adiós! 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 ¡ yhten! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!